¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, rescato la solidaridad, la fortaleza a partir de la creencia que un equipo que interprete lo mismo en el campo de juego tiene posibilidades, como la tuvo Ecuador hoy, de ganar. Me refiero a la capacidad para recuperar la pelota, a la capacidad para salir rápido del contrabolte hasta que, bueno, llegó el premio del gol. Llegó a preguntarse un rasgo distintivo del equipo, su solidaridad, su frescura. Es un equipo muy joven y particularmente la alegría de haber podido hacer debutar muchos jugadores en la selección mayor. La verdad que eso me... A esta altura de mi carrera me da mucha satisfacción. Lo que sí puedo decir que Perú es un muy buen rival. El fútbol es así. Creo que él lo sabe más que nadie. Por eso yo antes de este partido había hecho una declaración en donde dije que a mí no me interesa de que me juzguen por los resultados, sino por el camino de una trayectoria profesional. El resultado tiene estas cosas, ¿no? Tiene estas cosas. Cierto es que el manejo de la pelota en el segundo tiempo después del gol lo tuvo Perú. Pero también es cierto que nosotros tuvimos dos opciones claras en el primer tiempo que no pudimos concretar. Y concretamos esa al inicio del segundo tiempo. Tiene que ver con eso. A veces las evaluaciones de los partidos, por eso es difícil la tarea del entrenador porque solo se juzga en función del resultado. Y creo que sí, en el manejo de la pelota hoy Perú demostró ser una gran selección. Pero bueno, evidentemente nosotros tuvimos esos chispazos de arranque importantes que tiene esta selección, con gente muy veloja, joven, buena técnica. Y uno de esos pudo terminar en gol y con eso cerramos el partido porque también defendimos muy bien. Es parte del juego también defender bien. Y creo que Ecuador lo hizo de muy buena manera el día de hoy. Desde Estrada hasta Arriaga y Aymar, todos metieron como locos. O sea, y eso es importante porque ese es el fútbol, ¿no? El fútbol es un juego que la interpretación de cada uno de los futbolistas debe ir en beneficio del equipo. Lo que se necesita en nuestro país es acercar a estos jóvenes a su gente y su gente a estos jóvenes, ¿no es cierto? Para que haya un efecto multiplicador, ¿no es cierto? De actitudes positivas. Pero en el caso particular de los que se acaba de nombrar, me pareció que jugaron muy bien. Estrada hizo un gran partido, López lo mismo. Ortiz dio mucha seguridad, digamos, en cada intervención, a pesar de que Perú no generó ninguna situación de riesgo. Hubo cercanía, hubo una sensación, pero no hubo quizás profundidad o no hubo remates de media distancia que trajeran problemas. A pesar de eso, Pedrito Ortiz cortó bien dos o tres centros, ordenó el equipo, le dio tranquilidad, muy bien. La verdad que estoy conforme con todos los muchachos, no solamente con ellos. Lo que más deseo es que el próximo entrenador que se haga cargo de la selección mayor le preste mucha atención a esta nueva generación, respetuosa, entregada. En estos días que estuvimos juntos, también observé en ellos ese brillo que uno observa en los futbolistas. Yo llevo muchos años dirigiendo y fundamentalmente jóvenes. Entonces, vos ves muchachos que por ahí ya su situación económica ha cambiado y sin embargo han venido a la selección y tenían esa ansiedad de jugar por sus camisetas. Me siento orgulloso. De cualquier manera, usted comenzó la pregunta diciendo qué podría pasar en Ecuador. Lo lindo de fútbol es que no sabemos qué puede pasar allá. Por ahí vamos allá y nos pasó la eliminatoria. Usted recordará cuando Perú nos ganó 2-1 en la Atahualpa jugando muy bien esta selección que entró al Mundial. Es todo muy relativo. Vuelvo a la contestación que hice anteriormente donde el fútbol no depara sorpresa, donde usted por ahí maneja la pelota pero pierde o por ahí usted tuvo más opciones de gol y termina ganando. O no. De todo corazón se lo digo porque amo al Ecuador porque llevo 16 años viviendo en el país. Si hay algo que deseo que la gente se vuelva a acercar a su selección y que la próxima vez que vengamos acá a New Jersey esté repleto el estadio. Y que ahora que vayamos a Cuenca nos quede una sola entrada para ver a sus muchachos. Así que yo lo deseo fervientemente, créanme, pero se lo digo de corazón.